¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie le tiraba. No, el reírse es muy malo. Yo fui mi tía que se murió de risa. ¡Gracias! ¡El ataque de risa, mi tía! Y yo íbamos a ver la tía en vez de grabar... Y me dieron... ¡Gracias! Y me dieron... ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! Julia muy bien Ella me parece ¿qué?, Ella me parece Con la representación Julia ¿qué le puede ver ? Bonitos Bonitas De siempre la Julia cuba hoy Y a todos los chicos y las bonitas No puede estar No puede estar ¡Cállate, cállate! Hola 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 No se puede ¡Julia, Julia! Ya ¿Se acuerda qué? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? ¡Qué bonita está! ¡Hola! ¡Mira! Y casi nadie Desde aquí No, por allá si hay quien quiera así Mira, yo voy a cantar una canción Y tú me vas a acompañar con otro instrumento ¿Sabes, Julia? Y si lo hace bonito, si sabe tocar el instrumento Que lo voy a dar allá, ganan los premios De este lado ¡Sí, Julia! Deja, traigo mi tumbilla que usted no la perdí ¡Jujulia! 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 ¡Aplausos para mi técnico ¡Jujulia! Es que ahorita vio los deportes de extremo Si vienes como brincó ¡Jujulia! Amigos, los deportes de extremo de Cristo Allá los veo, gracias muchachos por estar aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Ahora? ¡Aquí! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Vaya así! Sí, aquí está Este es lo que pasa ¡Este es lo que pasa! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El día quiere bailar para mis cuerdos son más míos Este se llama Amorion Trompeta Triple. Dijo, ay Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo han nombrado ellos, también de nosotros. Niños como yo, niños como yo, Dios Cristo quiere, niños como yo. No, 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 no. Voy a enseñar las socagas, por Dios trompeta, dice, mira, te están haciendo las socagas. Una, dos, tres. Qué miedo, miente. Ya dice, cómo fue, te quedo mirándose, ¿me? ¡Tres! ¡Jullas! ¡Le contamos tres a Julia! ¡Una! ¡Tres! ¡Le contamos tres a Julia! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahora el inglés! ¡Five! ¡Tres! ¡Tres! Un wentz, un noz, el chino, el chino, el chino. Un en gun guac. Enveja. Recordamos el chino. Ya está. UNA PANZADA. UNA PANZADA. ¡MURA. 1, 2, 3 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 5, 6, 7, 9, 10 4, 6, 7, 9, 10 4, 7, 10 4, 7, 10 5, 7, 10 5, 7, 10 5, 7, 10 5, 7, 10 6, 7, 10 6, 7, 10 6, 7, 10 7, 11 7, 11 7, 11 8, 11 8, 12 8, 12 8, 12 8, 12 9, 12 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14